Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas, alegrías y a ser dichosa Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado De la luna contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí ¡Suscríbete al canal!